Miel Canela y nuestra revelación como mejor maquillista y como uno de los nuevos talentos de aquí, Karen Green, ya saben, de lejitos son nuestra primera vez. Miel Canela y nuestra revelación como mejor maquillista. Miel Canela y nuestra revelación como mejor maquillista. Miel Canela y nuestra revelación como mejor maquillista. ¡Ella mi reino también! Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Y de mañana te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que detrás de mí Has cambiado mi vida, me has hecho a crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que detrás de mí Y no has cambiado mi vida, me has hecho a crecer Y es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Sin de mañana te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas por ver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y Jesús y los sin ti Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas por ver Esto está bien, esto está bien Ya lo saben Bello, 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 bello Para que se acrere